Bueno, abrimos el capítulo internacional justamente con una de las protagonistas de nuestra edición internacional de los días sábados, con Ale, que nos acompaña todos los días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, importante movilización en la jornada de ayer en Bogotá, ¿verdad? En Colombia, en apoyo, en una marcha por la vida, en apoyo al presidente Petro. Así es. Bueno, se produjo una marcha multitudinaria, vamos a decirlo, en Bogotá, en apoyo a Petro. Una marcha por la vida, decías vos. Bueno, Petro habla de la vida, de defender la vida y dice cuáles son los mayores obstáculos que tiene él como gobierno para poder implementar un programa que defienda este valor fundamental. ¿Escuchamos a Petro lo que decía? Dale, vamos a escucharlo. Proteger la vida en Colombia es el objetivo central de la sociedad y del gobierno, del Estado en general. Proteger la vida, tanto de la naturaleza como de los seres humanos. Tendríamos que preguntarnos, y me disculpan un tanto mi voz, que hoy está bastante afectada. Tendríamos que preguntarnos qué cosas son las que afectan la vida humana en Colombia. Indudablemente haríamos un largo listado de cosas del mundo, como la crisis climática, de cosas de Colombia, como nuestra violencia que no cesa. Tendríamos que hablar de las dificultades para vivir en Colombia cuando se es pobre, por ejemplo, la pobreza atenta contra la vida, la desigualdad atenta contra la vida y una serie de servicios que se han construido, no para el universo de las personas, sino para quien tiene dinero, pues también atenta contra la vida. Estas son las movilizaciones por la vida y, por tanto, son movilizaciones por el cambio. No se puede proteger la vida en Colombia si no hay un cambio. Ese cambio por el cual votaron 11 millones y medio de personas y que nosotros todos los días tratamos de volver una realidad a pesar de las dificultades. Bueno, ¿cuáles son las reformas que impuso Petro Alejandra y que pide a la ciudadanía que salga a defender? Claro, ese es el problema fundamental que está teniendo Petro hoy, que en el Congreso no puede implementar las reformas que son necesarias para poder revertir esta política que excluye, que excluyó históricamente a los sectores más postergados de Colombia. Hablamos de la reforma laboral, reforma de pensiones, reforma de salud. Ahora dijo Petro, justamente en este acto, que va a mandar un proyecto de ley para modificar el sistema que hay de servicios públicos, agua, electricidad y también gas, que dice que beneficia a las empresas que lucran con servicios que deben ser para todos y todas. Bueno, en este caso lo que habla y lo que dice Petro es que necesita del apoyo popular porque en el Congreso le es muy difícil conseguir los avales. Su partido, Pacto Histórico, tiene ciertas dificultades en relación a los números que se manejan en el Congreso. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar está el tema del conflicto armado, porque Petro viene desarrollando activamente esta política de dialogar, el diálogo para la paz. Y bueno, por eso también en la marcha participó la Minga Indígena. ¿Qué es la Minga Indígena? La Minga Indígena en realidad es una instancia a la que recurren las comunidades indígenas originarias, una instancia de trabajo. En este caso se reunieron durante la semana pasada y decidieron viajar desde distintas localidades. Son diferentes etnias. Exactamente, los pueblos originarios de Colombia que decidieron marchar desde las comunidades hacia Bogotá. Y en este caso llegaron a Bogotá el día lunes y llegamos entre las comunidades indígenas, las comunidades estudiantiles, de trabajadores de derechos humanos, a unos 20.000 personas. Bien. El día de ayer, bueno, se produjo este acto con toda esta reunión de personas de distintas comunidades, justamente en defensa de la paz, de la vida y de la justicia social. Vamos a ver si puede seguir apelando Petro a la movilización social para poder llevar adelante sus reformas. Bueno, interesante Ale, porque salimos de la coyuntura nacional, siempre conflictiva también en nuestro país, pero vemos también que Latinoamérica tiene sus historias, sus momentos, sus tensiones y está bueno tener un contexto también a nivel continental de lo que está pasando en nuestra región. Gracias.